muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecito una novela visual quiten gumi el ladrón de saca vato es de un jueguecito español vale es de guarida y realmente a mí me llama mucho la atención estamos viendo la demo que ha salido ahora se habilita doran steam dentro de poco estará en las demás plataformas y yo en principio voy a esperar en este caso voy a ver la demo porque me da curiosidad el ansia vale pero realmente mi curiosidad principal o lo que yo voy a traer al canal más adelante va a ser el platino del juego completo vale ya que sale en playstation y es apoyado también por playstation talent así que vamos a empezar historia vamos a ver a mí lo que me gusta mucho este tipo de juegos lo que me gusta mucho este tipo de juego es el tema de las ramas mira veis mira tenemos una rama en la que puede suceder varias cosas de estas varias cosas podemos sacar una cosa o dos cosas más cosas y se convierte en una absoluta locura que al final entiendo que lleva a un final vale así que vamos al menú principal vamos a ver la demo vamos a ver los primeros pasos vamos a ver vamos a empezar la historia vale ya os digo eres una novela en este caso novela gráfica los juegos tiene que salir este año creo yo canturrea aneta nos sobra autobús show what está en español no canturrea vale que está cantando vale 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 perdón 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 no sabía que había habitante de sting primero de todo muchas gracias por querer probar esta demo de sting entre todas las novelas novelas visuales tan geniales hoy es el día de las novelas visuales y han habilitado muchísimas novelas vale yo en este caso la única que me interesa es la marca españa que ya sabéis que a mí me gusta mucho apoyar pues el producto interior como siempre dicho esto te advierto que esto no es el juego final no es más sino la precuela del mismo lo que probará a transcurrir el día antes del inicio de come a que esto no es ni del juego esto es como una previa vale vale acaba de llegar y ya está cansado a quien no a quien nos ha venido a ver qué haces aquí había escuchado que hoy vendría alguien a conocer kitengumi y como madrugué pensé en darme una vuelta a ver si lo veía bueno pues aquí está ahora vete y deja que le siga contando lo que le deparara en el juego pero eso sería spoiler ¿cómo se te ocurre? somos gatos samuráis así que hay altas posibilidades de que este habitante de sting sea un otaku y los otakus odian los spoilers ¿eso es cierto? ¿odian los spoilers? a ver en este caso yo no soy un otaku y odio los spoilers sí da igual si le importan a los spoilers yo no quiero saberlo ¿qué sentido tendría si sé que va a pasar? ¿interferirás en un evento canónico y enviarás al traste todos los esfuerzos de los desarrolladores? tienes razón bueno pues mostrarles lo que puedes esperar de eso sí y explicarles más sobre este mundo también puedes venir conmigo a conocer los miembros de Kitigume vale nos van a enseñar son varios son 5 o 6 personajes creo recordar el deber de guiar es el mío y por algo soy el narrador pero no eres quien decide recuerda que esto es una novela visual con toma de decisiones ¿quieres irte con narrador o conmigo? hostias vamos a ir a conocer a los miembros venga va estupendo pues te vienes conmigo tú también puedes venir narrador y vas a hacerlo de todas formas yo soy el que narra todos los caminos posibles no le hagan mucho caso Shosoma se toma su trabajo muy en serio por cierto no me he presentado soy Ryudama el futuro capitán de la futura 11 división de Kitigumi y el que tal vez lo vendría es el narrador el cronista de Kitigumi una de las animales que sabe más sobre nosotros y sobre todo en general dice que tiene un acceso a información confidencial pero seguro que hay alguna cosa que se le escapa soy cronista no omnipresente vale vale vamos a presentarle a Comanesco ayudadme a abrir el bueno ya voy ya está bienvenido a Kitigumi vamos vamos a ver que tal ya llegamos debe de estar en la habitación pasa pasa Kumaneco traigo a visitar es un gato que no es un panda aunque lo parezca supuestamente esa es de las lejanas tierras de Madagestin así es y estos días se celebra un festival donde van a visitar otras tierras así que pueden llegar más ¿crees que le gustará el bambú? buena idea el Ariogama es un gato extraño no le gusta el bambú a mi me va bien ya que así tengo más para mi y lo de vuestra especie os gusta supuestamente es un gato eso tenía entendido yo que eran todos gatos no es educación preguntar algo así nada más conocer a alguien es verdad lo siento pero nada lo es muy impulsivo cuando conoce a alguien aunque por no más general es muy tranquilo ya habrás visto que es lo que más le gusta el bambú pero además de eso es uno de los gatos más fuertes de Kitigumi en cuanto a fuerzas físicas se podría decir que solo los de los capitanes y sus capitanes superan quizás algún que otro gato veterano pero sería por poco pero nunca he podido ganarte Ryudama porque es un combate no es solo fuerza física tampoco me sorprende por algo serás el capitán de la once división si como te he dicho antes formarás una nueva división de Kitigumi tanto Kumaneco como yo somos huérfanos a nosotros hay otros miembros de Kitigumi Kumineco Kawatama Michi, etc nos abandonaron en una inmensa caja de cartón durante un día lluvioso Ryudama nos ha cogido y nos crió somos los únicos que no pertenecemos a ninguna división de Kitigumi aunque ya hacemos algunas misiones todos juntos queremos formar parte de la once división aunque antes tenemos que demostrar lo que valemos el festival normal de Kitigumi es un buen lugar para demostrarlo pero en un alzacabarto dentro de un trofeo es sinónima de respeto hasta botar con una katana de firme invertido cada año se entrega una ganadora del festival un evento querido por todos los habitantes de Newedo aunque ya veremos si no hay ningún percazo este año narrador perdón, perdón aparte de eso enteramos cada día duramente intentamos retar a todos los veteranos y ir a combate la mayoría han dejado de acertarla porque perdieron contra el Yuridama pero bueno vamos a dejarnos de bandallitas vamos a hacer algo cuando ha llegado en el rodor se ha puesto a hablarle y yo he decidido a salvarle tenemos que enseñarle a más miembros de Kitigumi hace unos días que veo a Pocogato por aquí pero antes escuché a Kogeksu pasar por fuera de la habitación Kogeksu es el capitán de la décima uno de los más feroces que hay y con una peculiaridad muy curiosa también podríamos presentarle a Kurobuto a Nelchorobi trasladado en el patio Kurobuto es el Shinobi personal de Goda no pertenece a ninguna visión y cumple órdenes directas de nuestro líder es muy preservado pero siempre logramos sacarle de Kizio ¿a quién quiere ver? ostias Kogeksu ¿no? era el el libre ¿no? Kogeksu ¿eh? el valiente ese de los gatos a los que nunca deberíamos molestar pero en sí es al que pero en sí es al que más molestamos sobre todo tú Ryus Mada pero nosotros podemos oh bueno vamos a pasarlo bien síguenos vamos ahora le vamos por la hora que Gogeksu debe estar por aquí ¿qué le vamos a decir? ¿qué le vas a decir? de verdad tengo una idea que le va que va a molestarle mucho ¿qué idea va a molestar a Kim? ¿qué trabáis? esto... ¿monestar a Kogeksu? ¿Kumaneiko? ¿qué? eh va da igual tenemos visita disculpad mismo dale claro vienen siempre queriendo pararnos los pies que no te desfijas ¿qué has dicho? nada nada espero que no estén llenando la cabeza de las cosas raras ten cuidado con estos dos que son un dúo más escandaloso de Kitengumi solo queremos presentarle a algunos miembros de Kitengumi aprovechando que está de visita ¿no se encargaron de las visitas? sí pero al final consiguieron convencerle a la visita de que fuera con ellos ya veo lo primero que se os ocurre es ir a molestar a Kogeksu lo primero fue conocerme esto sería lo segundo sí puede ser muy divertido tengo mucho que hacer y no os puedo vigilar pero sí puedo advertir de que Kogeksu se molesta mucho si se enfada que es algo seguro que os habíais olvidado de comentar así que asegurad de que no sois los únicos dispuestos a correr ese riesgo oh visto así ¿tienes claro que quieres que vayamos a molestar a Kogeksu? sí así se habla hay que divertirse ya veremos si os divertís cuida de ellos Kumaneco sí hasta luego pues vamos a ello preparaos Kumaneco pon tu mejor cara de preocupado ah sí tú haz lo mismo yo le he vuelto atrás ¿lo tienes ya? sí perfecto Kogeksu ¿quién me llama? ven rápido ¿qué análisis se pasa? ¿quién nos acompaña? no hay tiempo no lo hay unas ratas han saltado el muro y han atacado a Shintze hemos intentado ayudarle pero no os ¿qué? ¿dónde está? cerca de entrada ¿qué? 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 están peleándose pero se ha llegado muy bien totalmente vamos a ver ¿qué pasa? Kumaneco ¿nos vamos? ya puedes cambiar la cara uh menos mal se me estaba lanzando mal la mandíbula que cuando me comía una tronada de bambú bueno vamos a Ryudama no no vamos a verlo nos vamos corriendo ¡corred! no os vais a librar no mires atrás y corres ni aunque alguno caiga hay que salvar la vida Ryudama parece muy cabreado porque lo estoy mierda guardia ¿qué? guardia mierda ataca si no hay más remedio Ryudama ¿por qué siempre me molestáis? ¿por qué podemos? marido crío prepárate ¿eh? que te pongas en guardia narrador no te hagas el muerto tú tampoco te vas a liberar ni siquiera tú visitante de Steam dame que trefes levantad que no ha sido para tanto los cuatro entrenar ¿pero a visitar? ni pelo ni nada vosotros dos podíais haberme avisado así que a entrenar también si no tienes una catara entrenad puñetazos o algo pero quiero veros sudar a todos sí capitán maldita sea Springer se va a estar riendo durante una semana pues al final nos ha echado la bronca pero no te ha dejado sin bambú es verdad bueno cambiamos de lugar sí será mejor mientras llegamos déjame decirte que para el juego final habrá escenas que representan varios de los combates que habrá durante el título si es que hay algo dependiendo de la elección que tome ¿cómo? mientras llegamos déjame decirte que para el juego final habrá escenas que representan varios de los combates que habrá durante el título ¿vale? menos hablar y más entrenar aquí ya no molesta a nadie ¿vale? U A U A vale aunque sea la demo quiere decir que he entendido yo que hay algunos que hay algunas escenas que van a ser igual aquí que en la versión final minutos después tengo hambre normal hoy no me he desayunado llevamos rato entrenando ¿podríamos ir a comer? únicamente no nos ha dicho cuánto tendríamos que entrenar eso es cierto ¿qué opinas tú? ¿seguimos entrenando? vamos a comer vamos a comer loco menos mal creía que ibas a desfalecer espero que si nos cruzamos con Kogetsu sirva la excusa de que él nos lo dijo venga vamos a comer es capaz de acabarse toda la comida vale veo que no está Kogetsu no lo huelo ¿sabes a lo que huele Kogetsu? depende de donde huela a comida bambú venga vamos a pedirle a Maun que nos dé algo ¿ya estáis otra vez por aquí? ya veremos por cuánto tiempo ¿os habéis librado Kogetsu? algo así no nos dijo cuánto entrenar ni vosotros lo creéis ¿no? minucias pero el hambre que tenemos no es poca cosa de hecho es mucha cosa ya veo ya veo venga os voy a traer algo a todos gracias bueno ¿qué te han parecido los gatos que has ido viendo? son todos muy agradables aunque la mayoría dan miedo si se enfadan de hecho Kogetsu es de los que ¿eh? desde aquí ¿eh? mierda corred vale no tenemos mucho tiempo porque seguro que viene a por nosotros con suerte tiene algo que hacer y no viene acabará viniendo siento que esto sea tan abrupto pero como no te quedes con nosotros esta vez no van a ser simples ejercicios te vamos a acompañar a la salida y bueno espero que nos vuelvas a visitar en breves ¿contamos con ello? sí, sí aunque sea que no tú di que sí así vamos felices no, hombre claro que sí claro perfecto sí me gusta quizá incluso pueda acabar siendo miembro de la 11 división de Kimentugi eso sí se dirige a Gomexu o a lo que está por venir en un futuro cercano en un futuro cercano sale este año sí o sí narrador huele a Koexu sí noto su rabia vamos síguenos oh cia pero ya ya acabaría la demo tío qué tiempo llevamos bueno 20 minutillos de demo bueno hasta aquí la visita pero no ahora mismo esperamos que te haya gustado todo lo que has visto Splinge ¿me marchas? sí la acompañamos hasta aquí para despedirnos espero que hayas disfrutado este rato ¿qué ha sido eso? no lo sé voy a averiguarlo lo antes posible que está a punto de llover tú deberías volver rápidamente a Sting hasta pronto bueno no te detenemos más pero con cuidado y esperamos verte pronto la futura lanza de Gimegumi siempre te recibirá para vivir aventuras juntos también para comer juntos eso ni se duda nos vemos muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y jugar a nuestro primer título esperamos que te haya gustado el requimente Kitengumi y algunos de los gatos que habitan en él en el juego final habrá más escenarios aparte de Kitengumi así como más personajes escenas que darán dinamismo y muchas muchas decisiones que harán que la tema pueda cambiar siente atribuble de opinar darnos feedback ya sean comentarios en nuestra página de Sting o por nuestras redes sociales arroba guarida games también si lo ves conveniente puedes añadirnos a tu lista de deseo que nos ayudará mucho de nuevo muchas gracias y esperamos que hayas disfrutado hasta pronto te dejo con el trailer vamos a disfrutar del trailer ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues Ya os digo Para mí este juego Para mí este juego Podemos elegir escenas No, ya creo que ya no hay nada Simplemente esto está como versión No hay opciones Aquí no hay opciones, por ejemplo Aquí sí, podríamos haber elegido A ver quién lo hubiera hecho Pues sí, sí, parece que sí Todas estas opciones sí se podrían desbloquear Ya os digo, yo Esto lo voy a dejar por aquí Pero Para mí este juego Si todo va bien Yo creo que saldrá este año Y traeremos el platino completo Al canal Y el juego completo al canal De Kitten Gumi El ladrón De la Sacabato Así que Si os ha gustado Dadle a like, compartid y suscribiros Ya sabéis Dadle a like a la wishlist Del jueguecito Que ayuda mucho a Warida Game Y bueno Pues nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!